Os presentamos el sensor inalámbrico Parrot Flower Power, está diseñado para analizar tu planta y mandar toda la información recogida a tu iPhone gracias a su conectividad Bluetooth 4.0. Es válido para exterior e interior, es resistente al agua y es capaz de enviar notificaciones a tu iPhone para que optimices al máximo el cuidado de tus plantas. Pero vamos a sacarlo de la caja para que veáis cómo es y cómo funciona. Está disponible en tres colores distintos para que también sirva para decorar las plantas o tu jardín. El material en el que Parrot lo ha construido es muy resistente, pudiendo funcionar a temperaturas del entre 10 bajo 0 y 55 grados positivos. El sensor funciona gracias a la alimentación que recibe de una pequeña pila AAA incluida en el pack y que podremos insertar nosotros mismos para comenzar a utilizarlo nada más sacarlo de la caja. Ahora veremos cómo se coloca. Pero algo que tenemos que tener en cuenta la primera vez que lo vamos a colocar es que el sensor necesita 24 horas funcionando para que envíe la primera información precisa a la aplicación del iPhone y a partir de allí comenzar a trabajar. Sus sensores analizan en maceta o en el suelo las cuatro necesidades básicas e indispensables para la buena salud de nuestra planta. La humedad, la temperatura, la luz y el fertilizante. Cuando la planta tenga carencias en uno de estos puntos, te enviará la notificación correspondiente para que puedas mantener tu planta en perfectas condiciones. Lo primero que tendremos que hacer es colocar su pila. Desenrescaremos el tapón de su comportamiento para introducirla y una vez puesta comenzará a buscar la conexión Bluetooth con nuestro iPhone. Se realizará muy rápidamente y solo nos queda colocarla en la tierra junto a la planta a la que queremos tener, monitorizada y controlada para tener siempre presente todos sus niveles que la hagan crecer sana y fuerte. Ahora tendremos que descargar y abrir la aplicación Parrot Flower Power que encontraremos gratuitamente en la App Store. En ella introduciremos los datos de la planta. Antes incluso podremos crear nuestra propia cuenta, la cual podremos conectar a un total de 256 sensores, aunque al mismo tiempo solo podremos gestionar en el modo Live una planta cada vez. Aunque en la app debemos introducir diferentes valores de forma manual, lo mejor es que cuenta con una enorme base de datos de plantas en las que buscaremos la nuestra y nos dará toda la información y sus valores para que el sensor se ajuste automáticamente a sus particularidades. Buscamos la nuestra y vemos que enseguida podremos ver toda su información permitiéndonos añadirla con facilidad a nuestra cuenta. Podremos agregar datos de localización, el nombre, fotografías y demás datos interesantes que nos resulten útiles para la monitorización de la misma. En el modo Live comenzaremos a recibir los datos de las mediciones respecto a las cuatro necesidades que os hemos comentado, el agua, la temperatura, el nivel de luz y el fertilizante que necesita nuestra planta para crecer y mantenerse sana y en perfectas condiciones. Cuenta con un sensor de movimiento que detectará si la has desplazado a otra planta, aunque eso sí, os recomendamos darle al menos un mes y moverla para que tengamos los datos precisos de cada planta que queramos monitorizar. El sensor inlámbrico Parrot Flower Power lo encontrarás en Katwin al mejor precio.